A que no sabían mis amigos, esta que les va a platicar no se la sabían, ahí les va. ¿Saben quién iba a interpretar a Toña Machetes? Nada más y nada menos que María Félix. Fíjense que ella tuvo pláticas con la esposa del presidente, la señora Margarita. López Portillo, ella iba a ser la productora y le dio a María Félix un anticipo de 3 millones, mis amigos, para que aceptara. A ella le gustó el personaje porque dijo, está bien, me gusta, ya me imagino, porque es un traje hecho a la medida. Y sí, la verdad sí quedaba la doña, a Toña Machetes. Entonces, fueron a checar locaciones a Guadalajara, iba Gabriel Figueroa en la cámara, pero la señora Margarita López, de Portillo, no sabía de cine. Y quiso traer a un español a dirigir la película. Entonces, eso no le gustó a María Félix. Dijo, ¿cómo un español va a venir a dirigir una película mexicana? ¿Qué vas a ver? ¿Qué no sé qué? No, no lo quiero. Quiero que venga Raúl Araiza. Otro, un gran director de aquí de México, que ya lo conocemos, ¿verdad? Este, entonces se pelearon, la doña ya no quiso salir y le pidieron el dinero, los 3 millones. Ella no los quiso regresar y mandaron a judiciales, amigos, a su casa a cobrarles. Para esto, la doña estaba en París y le dijo a los que cuidan su casa, no los dejen entrar y si es necesario, échenle balazos. Total, mis amigos, que ya no fue la doña. Y en el contrato que firmó, decía que ya no iba a regresar el dinero que le dieron, como anticipo, que ese ya no se regresaba en caso de que no se hiciera la película. A final de cuentas, la película la terminó haciendo Sonia Infante, como todos sabemos. Y sí la dirigió Raúl Araiza, pero así fue como se inició este proyecto. ¿Se imaginan a la doña haciendo a Toña Machetes? Ahí comentenme y díganme qué les pareció esta nota.